Y el saludo para la gente de Chiapas Así eran los honores de la policía de Chiapas En su familiar Dolores Que otro accidente dejaba Otro trailer de la muerte Que en la pochota se echaba Para empezar a cantar Pido permiso primero Otra tragedia en Chiapas Y fue otra vez un trailero Cuando el gobierno trabaja Le pone atención a esto Que el día tan negro y tan triste Nadie podía creerlo Dolor que nadie resiste Al ver que eran tantos muertos Un trailer venía sin frenos Fue el que desando este infierno Conmigo Sur y Notimovil Estaban la triste noticia Cual era el saludo y el móvil Del accidente decía Y a nivel nacional Las noticias mandaría El trailer venía fallando Así lo dijo el chopé Por eso fue a impactarlo No lo pudo detener Matando a mucha gente Que estaba en el recel Los llantos por todos lados Se escuchaban por ahí Restos de humanos tirados La gente gritaba así Llamen a las ambulancias Que lleguen pronto aquí Y con todo respeto Para la gente de Chiapas Y somos Misterio Musical Los de la Higuera Horrible paso este caso A nadie se le desea Ha dejado a su paso Dolor y mucha tristeza Dicen que está hechizada Esa triste carretera A los maitros de la gente Por poco el celos cargaban Tenían el paro presente Con la pochota mentada Dicen que desde ese día No regresar lo curaban Ya son varios accidentes Que ese lugar ha tenido Vamos hoy a por su gente Por lo que ha sucedido Tienen cuerpos inocentes Por carros desconocidos Dando su dolor A todos los familiares Con respeto y humildad Les venimos a cantar Es el trailer de la muerte Con Misterio Musical Voy a dejar de cantar Voy a ponerme el sombrero Esto les vino a pasar Por culpa de otro trailero Por vallas no reportadas Ha desatado este infierno El día 20 de junio Nunca lo van a olvidar De la policía algunos Siempre se van a acordar Ese día tan negro y triste Año 18 a mitad No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina